Antes de iniciar este video, quería mandar un saludo a este suscriptor que me prestó su Crazy Diamond Shiny. Obviamente, esta clase de cosas las acordamos por Discord, no por Roblox, por si alguien trata de aprovecharse de esto. Hey, ¿qué onda bros? Bienvenidos a este canal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hace ya varios días hice unas votaciones en la cual se podía elegir al siguiente stand al que le iba a hacer un video.exe. Entre Crazy Diamond y King Crimson Requiem, ganó Crazy Diamond. Me pareció muy interesante que haya ganado este stand, ya que tiene un combo muy fuerte que me sorprendió bastante. Ah, y algo que quería decirles. Este video ya fue grabado como hace una semana. Esto lo aclaro porque justo otro youtuber acaba de subir un video de verdad muy similar a este. Obviamente, esto ha sido una coincidencia y lo vi necesario aclarar para que sigan las buenas vibras. Aunque no va a faltar el comentario de... Jaja, video robado. Otra cosa que también quería comentarles es que me he esforzado mucho en editar este video. Más adelante, en dos momentos, verán una referencia a las batallas del anime. Y bueno, por último, quería enseñarles un dibujo que me hizo un suscriptor y que está inspirado en el outfit que llevo. Ahora sí, empecemos. Ya, apura, 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 apura. Ya, está bien, hay que tener un poco de honor. Ya, ala, 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 ya se puso ya. Diamante loco contra diamante loco. Ok, ¿por qué activas lo de curación? ¿Por qué activas? ¿Por qué activas la curación, amigo? No lo vas a curar. Acércate y hazle parry. Perfecto. Ahora, barrage. Bien, amigo, bien, amigo, bien, amigo, bien, amigo. Lo siento. Ahora, doble esto. Bien, 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 buenísima. Como infinito. Ahora, otra vez por rage. Nada, amigo, no. 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 Espérate, bebe, bebe, bebe. Lo que la viste, está en serio. Night, ¿por qué me haces barrer? Oh, no. Buena. Gracias, mineral precioso de gran valor económico con graves problemas de demencia y control emocional. Buena. Que lagazo. Ya, me haces barrage. Yo también te hago esto. Espérate que se me cargue el interruptor de mandíbula. Un, dos, tres. Lo siento, amigo. Nah, ya no, amigo. ¿Qué me vas a hacer? Puedo verte, amigo. Puedo verte. Puedo verte mientras duermes también. No puedo usarte parry, pero esto no está bien. Pero ahora yo te hago esto. A ver, pues, ven. Buena, GG, bro. GG. Esta cosa de verdad no está mal. Y eso que todavía no usamos en los muros. Odio el teclado de Gouma. Llora, pues. Ok, ok. Ya estamos en la primera Steel Bar Run con diamante loco. La verdad es que el diamante loco para huipear no sirve. Ay, no. Espérate. ¡No! ¡Mucha gente! ¡Es Okuyasu! Okuyasu, ¿qué haces aquí, amigo? Okuyasu. Okuyasu, ¿dónde te veo? Okuyasu. ¡Okuyasu! Okuyasu. ¡Ah! Espérate. Ya. Dale, grande Okuyasu. El tipo desapareció, creo. Sí, el tipo desapareció. Okuyasu, ¿cómo? ¡Okuyasu! Okuyasu. Ya lo agarré. Ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré. Okuyasu, ya morí. Buena, Okuyasu. Buen team. Buen team, Okuyasu. Okuyasu. ¡Ay, Okuyasu! Okuyasu, ¿estás bien? Okuyasu. Okuyasu sigue vivo. ¡Ah! Le estaba siguiendo la cano, mi amigo. ¡No! ¡No! Okuyasu murió. Se lo espero que no me toque contra algún top. Me tocó contra Juanito Vicks. Lol. Lol, ¿qué? ¿Qué te ríes? ¿Qué acaso soy un payaso para que te dé risa? No pongan en los comentarios nada, por favor. Tengo que mantener en el house de sus patadas, ¿sabes? Ya, te agarré. Un, dos, tres. Repámpate. Antes de que te esperes. ¡Cielo! Ahora. Para el tiempo. No, no te salió. ¡Ve, ve, ve, Juan! ¡Ve, ve, ve! Buena. ¡Ay! ¡Búbete, búbete, búbete! ¡No te salió! ¿No te salió? ¿O sí? ¿No? ¡Ay, no! Fue la... Ya, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. ¡Plauta! Dale. R. Un, dos, tres. GG, 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 Juan. ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡Era me! ¡Ay! ¡No! ¡Piste toda la cara! ¡Ah, no! Ya no. Pasó ya. Ya, no hay que atacarlo mucho con los Heavy Punch. Se está aprovechando de mí. Se está aprovechando de mí. Se está aprovechando de los Heavy Punch. Ya, ahora sí. Nah, te cancelé eso. ¿Ven? ¿Otro muro? Sí, otro muro. Ahí ya no me molestes un rato, ¿ok? ¿Otro muro? ¿Quieres otro muro? Otro muro, mira, mira. Mira, otro muro, amigo. Acá, amigo, mira. Otro muro encima, encima. Pro Player of the Fortnite. ¡No! Dime que es no de verdad. Sí, realmente hay bastante. Ya, yo creo que con esto ya estás muerto. Te juro que ya me estás llegando. Mira, mira. ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ya! Coño, ¿de qué hizo esta mierda? Pero que por favor. Pero que por favor. Que ojalá se haya muerto. ¡Gritando delante de su mamá! ¿Quieres otro muro? ¡En el huevo! Nah, amigo, nada, ven. ¡Bueno! ¿Otro muro? ¿Quieres otro muro? Yo te doy otro muro, ven. ¿Quieres otro muro? Ven, yo te doy otro muro. Mira, mira, mira. Te encierro. ¡Buena! Te encierro. Un, dos, tres. ¡Gigi, bro! No, muy buena, muy buena, muy buena. Pensé que me iba a vencer, pero ya. Una runeada pequeña y... Y ya. Si eres usuario de Made in Heaven, no puedes quejarte de esto. Ya estás runeando, amigo. Chao. Un poco de esto. Y ya estás. ¡Listo! Eso era todo. Yo me río del miedo, carajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, Zoom! ¿Cuán? Esto debería ser ilegal. Mira la cantidad de Aerosmiths o de Aeroplatinum. Aunque yo hace poco hice un Aerosmith, guay. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Kuyasu! ¡Kuyasu! ¡Estoy en medio de embarazo! ¡Kuyasu! 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 ¡Hala, miércules! ¡Ai, ¿qué es esto? No, no. Esta es una venganza. Esta es una venganza directa. ¡Ai, hala madre! ¡Ai! Naaah, encima no nos bailan, yo al menos en la wipe tuve honor y no les bailé, que ratas. Later. Espérate, espérate, espérate. Buena, ya, ahora. Ay, que asqueroso hacker. O tu ya si, ya tu mismo eres. La maté, dale, 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 gente, quiero que reponen este. Es el Rage Kid, igual le va a dar a borrar la cuenta, si o no, Kuyasu. Gente, canon, 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 canon. Ven, 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 ya casi tengo el Rage, ya casi tengo el Rage. Solamente es cargar el Rage, no puedes ir, ¿y otra vez te estás haciendo esto? Ven, tú no vas a pasar, tú no vas a pasar cosita. Es mexicana también, producto mexicano. Venme un poco loco. Amigo, amigo, ven, 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 ven. Doble. Doble y como infinito, amigo, como infinito, ¿sabes a cómo se le llama esto? A un como infinito, encima te maté. Has caído. Te subes a mi propio muro, amigo. Ven. Eso te habrá servido, pero no habrá. Ya, ay no, ya, que me flote, que me flote, que me flote. Ya, mal, hiciste mal en bloquear eso. GG. Efectivamente. Gano. ¿Cómo tienes tanta vida? Vox. Okuyasu, que se mató en Dumsu. Bien hecho. Bien hecho. Ah, ¿qué hace el dinosaurio? Ya lo agarré, lo agarré. Ah, tenía que venir a decir el dinosaurio. Eh, okuyasu, okuyasu. Okuyasu. Okuyasu, ayúdame, por favor. Ya, bueno, ahí agarré. Oh, no. No. Ah, perdón. Ya, okuyasu. Cabe el tel dinosaurio, por favor, que ya está muy complicado. Ya, perfecto. Ahora ayúdame con el resto, ayúdame con el resto. Podemos contra los dos. Dale. Ya, bórralo. Ah, me tenía que agarrar a mí. Tú mismo eres okuyasu. Dale, dale, dale. Acá va a meter la hand. Buena. Buena, buenísima. Vámonos okuyasu. Muy buena, perfecta. Quedan pocos, quedan pocos, quedan pocos, quedan pocos, quedan pocos. Y no hay ganks. Dale, cuyasu. Esta puede ser nuestra. Dale, cuyasu. Ayúdame. Solamente quedamos dos contra dos. Esta tiene que ser nuestra, por favor. Están por allá. Buena. 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 Ayúdame. Dale, dale. Saludo. Un saludo de mano a mano. Mano a mano. Un saludo de mano a mano. Me borraste la mano, Okuyasu Bueno, al menos es la izquierda No es la mano matona, no es la mano de la cuarentena Okuyasu Fue lo más rápido que hemos hecho, pero Salió muy bien, porque ahí lo agarré con el combo y se acabó Lo agarraste muy fácil Y eso que te agarró es prevenido, menos mal ya te carregue Al menos con el Magician Red Eso fue súper rápido Eh, buena, gané una Una casual Metal Ball Royal Money Despídete del video, Okuyasu Espero volverte a tener por el canal Despídete con un Zajando Zawarudo ¡Zajando Zawarudo!